¡Viene muchachos! ¡Un, dos, tres! Hasta que quieras tú que te canten, mi amor Voy a cantarte con tu alma, porque Tú me gustas, mujer Voy a cantar en tu ventana hasta ser Quiero que tú salgas Quiero que me lo canten ustedes ¡Duro! Que te lees Ay, a conocer un poco de este loco Que a cantarte en la madrugada oído Si te le pides a salir conmigo Y te atreves a conocerme un poco Ay, a conocer un poco de este loco Y a cantarte en la madrugada oído No sé lo que va a pasar ¿Qué vas a pensar? ¿Qué vas a hacer contigo, mujer? Pero no me voy De aquí no me voy Y que me digas que ¡Duro! Que te le pides a salir conmigo Y te atreves a conocerme un poco Ay, a conocer un poco de este loco Y me regalan una bullana, mujer ¡Ay, a conocer un poco de este loco! Ay, no sé qué vas a hacer con este loco Pero yo quiero contigo Le repito, esta es mi declaración de amor para Arjona Así que se la voy a cantar con cariño Para que me la entiendan No sé qué van a hacer con este loco No sé qué van a hacer con este loco Pero yo quiero contigo, Arjona Quedarme en sus memorias de tal forma Que no puedan olvidarse de mí Nunca, nunca, porque No podrán olvidar Que aquí en sus fiestas yo he venido a cantar Sin saber lo que tú De mí puedas pensar No sé qué piensen Pero yo pienso que si tú sales de allí Te puedo conquistar ¡Duro! Si te le pides Si te atreves a conocer Ay, a conocer un poco de este loco Que cantaste en la madrugada Si te atreves a salir contigo Si te atreves a conocer Ay, a conocer un poco de este loco Que cantaste en la madrugada No sé lo que va a pasar ¿Qué vas a pensar? ¿Y qué vas a hacer conmigo, mujer? Pero no me voy De aquí no me voy Ni que me digas que ¡Duro! Si te le pides a salir contigo Que te atreves a conocer un poco Ay, a conocer un poco de este loco Que cantaste en la madrugada No sé lo que va a pasar Me dañaste, muchachito Ay, mi amor No me dejes esperar No te doy Contéstame si quieres lo vas a Leira, Leira, Leira Leira, 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 Leira